Ya que no hay nadie más, algo estamos haciendo mal. Cuando va el alcalde a los consejos abiertos, la primera pregunta que les hace es ¿qué pasa con los perros? Que me cagan y mean en cualquier lado. Es lo que más le debe de preocupar a la gente de los barrios. Aquí, de momento, ha salido la gente y no haya dicho nada, ¿no? O sea que algo estamos haciendo mal. Alguna cosa no estamos llegando a buena gente. Ya en serio, sí me gustaría que comentaréis dos cosas. El soterramiento. Es un poco cómo se ha ido trabajando. Prácticamente ahora no hay encima de nada, normal. Había una crisis económica que se está hablando y que todo el mundo conoce y que, visto lo visto, no hay dinero para poderlo hacer. Pero en algún momento habrá que sacarlo, trasladarlo y si eso se va a seguir con ello, o no se va a seguir. ¿Y qué pautas el ayuntamiento y qué criterios va a seguir de forma nueva? Y otra, si podéis explicarlo, ha dicho Manuel al principio, la tema del mercado del Val, pero también unido a los aparcamientos del centro. Y es algo que hemos seguido trabajando durante mucho tiempo. Está el aparcamiento del antiguo ahí paralizado. No sabemos si está paralizado. Y un poco nos pueden dar algún tipo de sorpresa a empezar a hacerlo. Pues yo diría que me gustaría que charlaréis un poco sobre esas dos cosas. Y una tercera que está valiente, es que no hay dinero, hay poco dinero. Dentro de un mes, de dos meses, en septiembre, está una fiesta de Valladolid. A lo mejor habría que ser valientes y decir que la fiesta de Valladolid se reducirá el presupuesto un 55%, tranquilamente, o más. En el tesiro de dinero nos hacemos tres días de fiestas, tres verpenas por favor de Valladolid y punto. Bueno, vamos a ver. Asunto soterramiento. El soterramiento, primero, el lunes presentan en la base del plan general y entre las muchísimas cosas que nos intrigan es la vez que dicen de soterramiento. Nos imaginamos que lo que van a hacer es ponerlo todo como si aquí no ha pasado nada. Lo veo venir, ¿eh? Nada, el soterramiento igual, el plan Rogers y ya está. Ya cambian las fechas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si hay algún cambio. No obstante, nosotros creemos que para la propuesta que vamos a hacer de Plan B y sobre todo también porque es un tema crítico, convendría verlo inmediatamente también, a ver de qué manera, cuál es la situación en la que se encuentra. Y por eso estamos también convocando para la próxima semana, para la próxima semana, después de que se presente el avance, a las asociaciones de los barrios de la banda de soterramiento, a los barrios afectados, para tratar precisamente este tema. Es un tema que queremos verlo la próxima semana. Asunto aparcamientos. Los aparcamientos en el centro, efectivamente, hace un tiempo se cortaban un poco. Decían que los rotatorios no, que ya solamente era de residentes, ahora han vuelto otra vez a la carga, en el caso del aparcamiento del Mercado del Val. En el caso del aparcamiento del Mercado del Val es el más significativo porque es un aparcamiento rotatorio hecho expresamente para traer coches. Es decir, que no es ya buscando cubrir una necesidad existente, sino al revés. Es para llamar coches para que vengan al mercado a comprar en coche y entonces es exactamente el efecto llamada lo peor que se puede decir de los aparcamientos rotatorios y se va a plantear así. De manera que el discurso sobre los aparcamientos está completamente disparatado desde nuestro punto de vista y vamos a seguir insistiendo en que se haga una política de aparcamientos consciente y global. Es decir, no ir atendiendo a cada uno de los puntos como se viene haciendo hasta ahora. Plantean el aparcamiento rotatorio del Mercado del Val como si fuese un tema separado del resto de los aparcamientos y del resto de la política de movilidad. Entonces, cuando están diciendo que hay que intentar que vengan menos coches al centro, pues tienen que ser coherentes en el caso de los aparcamientos y lo vamos a seguir denunciando en el caso de los aparcamientos y concretamente en el Mercado del Val. Y el tercer tema, que es el de las ferias y fiestas de San Mateo, ya dijimos el año pasado que se redujo, es el 50%, dijimos. Y este año ha habido... ¿25? ¿25? Ah, 25. Me parece que dijimos el 50%. Y este año ha habido una reunión, esas que hace Mercedes Canta la Piedra raras, que nos convoca a un montón de gente, de grupos, pues, asociaciones, los feriantes, la asociación de la prensa... En fin, muchos grupos, y también estamos nosotros, para ver qué opinamos de las próximas ferias. La reunión ha sido hace 10 días, todo lo que ha habido, ya tardísimo, porque ya a estas alturas ya está la cosa bastante hecha. Nos dijo que se va a reducir, creo que en torno al 10%, no lo recuerdo muy bien, genera menos, mucho menos de lo del año anterior, porque como ya se redujo el año anterior, pues este año menos. Y que iba a ser lo mismo, que lo único es que quitan un día, pero por lo demás que todo se mantenía exactamente igual, básicamente. Y entonces, intervinimos diciendo que nos parecía que, desde nuestro punto de vista, que ya lo habíamos dicho, que había muchas cosas que se podían rebajar, que lo más caro eran algunas actuaciones, entonces algunas actuaciones que tienen mucho caché y se podían traer actuaciones de mucho menos caché. Mucho caché, por ejemplo, el año pasado fue Rafael, no sé si recordáis. Entonces, es lo que salió más caro. Los fuegos artificiales, pues que en lugar de 5 días que fuesen 2, al principio y al final, la verdad, nos pusieron verdes. Pero, pusieron verdes en la reunión, pero bueno, ahí quedó. Y nada más. Espero, esperamos a ver en qué va a concretarse el programa de ferias, pero prácticamente seguro que va a ser como el del año pasado, con un día menos. Hoy mismo sale que la feria de día va a tener dos espacios más, en Balfour y en Recoletos. O sea, que es el mismo panorama, con un día menos y con un poquito menos de presupuesto. Pero nosotros creemos que debemos seguir insistiendo en que en estos momentos se pueda reducir mucho más, sin que pierda vitalidad, porque la gente se sabe divertir muy bien, sin necesidad de muchas de las cosas que se plantean.